Muy buenas tardes compañeros diputados, mujeres de Quintana Roo, hoy es un día histórico que rinde frutos al esfuerzo y trabajo incansable de todas aquellas madres, profesionistas, activistas, estudiantes, amas de casa, que han alzado la voz por una igualdad y equidad en el desarrollo de sus vidas. A propuesta de nosotros los integrantes del Partido Verde y en mi carácter como Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y atendiendo la sexta conclusión efectuada por la CONAVIM, el día de hoy se está probando que en el presupuesto y paquete fiscal que presente el Ejecutivo del Estado debe de estar construido con perspectiva. ¿Y qué significa perspectiva de género? Pues esto va a ayudar a que se destinen los recursos necesarios para los programas y acciones encaminadas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Va a ayudar también a que haya más recursos destinados para la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de Quintana Roo. Es decir, si van a construir canchas de fútbol o si van a invertir en balones para que jueguen los hombres fútbol, pues también de esa misma forma se tiene que invertir en cosas que puedan hacer las mujeres. Amigas, contamos ya con los cimientos para que toda política pública que se implemente en el Estado cuente con la participación efectiva de todas ustedes. La brecha se desvanece hoy. Construimos los elementos de relevancia incorporando a nivel constitucional esta primicia. La integración del proceso de la perspectiva de género toma un rumbo. Las políticas de Estado y su administración se van a fortalecer, se incluyen. Hoy es un día trascendental para Quintana Roo. Celebremos todas juntas esta transformación histórica incontundente para todas. Muchísimas gracias.